Gracias a Mario, un saludo, un saludo para toda la gente que llega a la sintonía de Radio Cronos. Vamos a tocar un tema bien pero bien complicado, saliéndonos un poquito de los conceptos normales que se pueden tener sobre diferentes temas, y haciendo una especie de collage sobre algo bien interesante que nos va a poner a pensar un poquito. Un saludo para todo el mundo y un saludo a muy buenos amigos allá en Chile que les interesa este tema, igual en Argentina, cerca de Buenos Aires, igual en Estados Unidos, y un saludo a toda la gente en España que también nos sintoniza y les gusta este tema especial. Déjale a contar a todos mis amigos, cuando hablamos de 110, 115, 120 años de la vida de una persona, uno dice, bueno esa persona es muy longeva, ¿no? Y quién sabe qué hará para lograr vivir tantos años. Voy a empezar la historia de la siguiente forma. Hace unos 15.000 años, o un poco más, una población apareció en China y simultáneamente en Japón, y eran seres que se conocieron como DROPA. Después se creyó que eran seres venidos del espacio, y se encontraron unos discos ya desaparecidos, que son los famosos discos DROPA. Ocurre que en una población de la isla de Kyushu, en Japón, conocida como la isla de la longevidad, allí todas las personas hablan de cosas extraordinarias, y que es un sitio supremamente extraño, que irradia una serie de campos magnéticos muy, muy raros, donde las personas viven 100, 110, 112, 115, 118 años. Son muy longevas, y no propiamente por la comida del mar. Y esta es una de las islas que en este momento, ya pegándose casi al Japón, tiene la situación entre China, Japón, Estados Unidos, Rusia, y todo esto. Hay un problema muy grave en el Pacífico, con la situación, con gran movimiento bélico de todos los países, y se piensa que puede llegar a un colapso, o algún tipo de confrontación bélica. Pero, pasa algo, y aconteció algo la semana pasada, que ha puesto a pensar a mucha gente, que le gusta este tema de los ovnis, y este tema de la ufología. El volcán Sakurajima, que queda ya mismo en el Akushu, las filmaciones que se hacen ahora con cámaras robot, para estar vigilando los cambios que produce el volcán, que está muy activo. Pues hombre, cualquier cifra que uno diga es, una arbitrariedad, aparece sobre el volcán, de Sakurajima, una serie ilimitada de luces. Eso es lo que hay en los videos. Luces que tienen movimiento inteligente. Luces estáticas. Le recuerdo a los oyentes, que como piloto de aviación, es muy difícil, muy complicado, que un helicóptero, trate de hacer un estacionario, cerca de un volcán, que está activo. Los vapores y ceniza volcánica, puede tapar la turbina del helicóptero, y este caería. Fuera de eso, no existe ningún tipo de aparato humano, que pueda sostenerse estático, contra los grandes vientos, que se producen, se llama barlovento y sotavento, los vientos que pegan, o salen de la montaña, y que pueden hacer, que un avión se caiga, o algún tipo de aeromodelo, o algún ave, algún aparato aéreo. Pues en el volcán Sakurajima, aparece una cantidad de luces, supuestamente ovnis. Viene un dato muy curioso, normalmente cuando este tipo, de apariciones, ha ocurrido en Japón, días después se produce, otra vez, una situación que lamentar. Es muy extraño. Lo mismo pasó en Chile, lo mismo pasó en Haití, lo mismo ha pasado en Perú, lo mismo ha ocurrido en Colombia, y volverá a ocurrir en Colombia, luces que se ven brillar en el cielo. No sabemos, pero quiero contarle algo, a mis buenos amigos. Ocurre que vuelve a tomar mucha fuerza, los comentarios del señor Stalin Fulhan, lo sigo hablando a él, sigo hablando de él, porque fue la única persona, que teniendo la cualidad, o la calidad, de haber sido contratado, por el gobierno de Estados Unidos, durante muchos años, haber sido entrenado en la CIA, posteriormente a trabajar con el NORAD, llegó a hacer unas declaraciones, muy comprometedoras, que han sido apoyadas, por los comentarios del señor Sloven, que está en Rusia, y por los Wikileaks, sobre lo que está pasando, entre Estados Unidos, Inglaterra, China, con el fenómeno OVNI. Pues según lo que él decía, para el año 2014, cuando no se pudo aceptar, la colaboración extraterrestre, para salvar la tierra, aparentemente, simplemente se acabó, ese tratado de no intervención, y él habló, que para el año 2014, las personas, seres extraterrestres, que supuestamente, conforman el Congreso de Ocho, buscarían la forma, de hablarle al mundo, ya no a través de los congresos, ni de la politiquería, sino de una manera directa. Japón es una isla, que queda, cerca de una de las fosas, más profundos, las Kirru, es una fosa marina, muy profunda, de casi 10.000 metros, donde se cree, que ahí hay algo. Sin embargo, la aparición, de esta serie de naves, sugiere, la posibilidad, de algún suceso, o bien, la erupción volcánica, del volcán, Sakura Hima, o bien, como está pasando, en México, con el Popo, también se han visto, muchos ovnis allí, lo que pasó, con los ovnis de Bremen, hay mucha información, de ovnis, durante los primeros días, del año 2014, y parece, que en Japón, la situación, está tomando visos, de verdaderas inquietudes, ya que muchas personas, durante las horas, del ocaso, del atardecer, están observando, extrañas luces, en el cielo, siguen pasando, en diferentes lugares, del mundo, nadie sabe, que es, pero quiero sumarle algo, y usted saca, las conclusiones, Google, es una gran empresa, mundial, con unas capacidades, tecnológicas, lejos de la imaginación, humana, donde mucha gente, habla una cantidad, de cosas en pro, o en contra, etcétera, etcétera, ocurre, que alguna persona, aficionada, a este tipo de, astronomía, empírica, y astronomía, de computador, se puso a analizar, la luna, y hacerles, una más ampliaciones, de zoom, y mirando, jugando, molestando, encuentra, una escuadra, de luz, en uno de los, cráteres, de la luna, y este cráter lunar, tiene una serie, de luces, que se captan, en la fotografía, y él, inocentemente, hace una cosa, publica, lo que encontró, con coordenadas, y todo, y aparecen, los videos, en YouTube, y aparecen, los videos, en muchas páginas, y uno, pues, simplemente, repite el video, confiando, pues, en los comentarios, que hay allí, suponiendo, que esto sea cierto, se habla, de un ovni, realmente, parece, más bien, una base, o una pista, de aterrizaje, dentro de un cráter, también, puede ser, un ovni, aquí, es 50, 50, es probable, no es probable, puede ser, no puede ser, pero, está allí, la imagen, lo que causa, sorpresa, y curiosidad, es que, cuando uno, trata de entrar, hacia el cielo, al esquí, y busca, moon, por, google, donde está, la luna, y trata de ubicar, el sitio, efectivamente, lo encuentra, pero, encuentras, un parche, entonces, viene una pregunta, por qué, coloca, un parche, en ese sitio, google, sabe, algo, que el común, de la gente, no sabe, hay que recordar, que el capitán, Richard Beard, descubre, y navega, unos 200 kilómetros, tierra adentro, cuando dice, que la tierra es hueca, y uno mira, todo el globo terráqueo, y ahí aparece un parche, amigo mío, voy a, voy a dejarme llevar, por el tema, de la seducción, de la conspiración, que es bastante atractivo, y suponer, porque no soy portador, de ninguna verdad, ni tengo ninguna, ojalá tuviese una, que todo esto, es un cuento, bien montado, desde la época, de los nazis, hay unas fotografías, muy montadas, y después, probablemente, cuando se ve a Hitler, con un extraterrestre, sin embargo, se sabe, que se han encontrado, varias cosas, hoy Estados Unidos, le da la mano, a quien fue su peor enemigo, Japón, cuando llegaron, los aliados, en la segunda guerra mundial, encontraron en Japón, lo que se llamaba, el rayo de la muerte, como construyeron, los japoneses, el rayo de la muerte, a pesar, que hoy, hay mucha gente, que sale, a desvirtuar, a desvirtuar, el fenómeno, HARP, pues, hay una gran inquietud, frente con ese tema, que este es, la tecnología, avanzada, del mismo rayo, de la muerte, de los japoneses, en la segunda guerra mundial, que muchos elementos, de la tecnología, que hoy conocemos, al parecer, son ingeniería, inversa, de lo que fuera, restos, de objetos, de una civilización, extraterrestre, o en su diferencia, tecnología, entregada, directamente a Hitler, nadie sabe, con qué intención, para que él, fuera generando, una serie, de elementos paralelos, nuestra inocencia mental, puede llevarnos, a sugerir temas, venga, si los extraterrestres, estaban acá, o estaban ayudando a Hitler, porque no le entregaron, de una vez, las armas, bueno, probablemente, no tengan armas, no necesiten, de eso, y probablemente, lo que hayan hecho, es tratado, de inducir, o que Hitler, o todo, en toda esta parte, nazi, hubiese visto, algún tipo de tecnología, más no tuviese, la forma de hacerla, me hago entender, es como si, en la época, de Leonardo da Vinci, él hubiese encontrado, un submarino, nuclear, quizá, él hubiese comprendido, su funcionamiento, pero no tendría, la tecnología, ni los recursos, para fabricar, algo de manera similar, y hubiese comenzado, intentar algunas cosas, y aunque usted, no lo crea, al parecer, según hay una serie, de testimonios, Leonardo da Vinci, no era un genio, era más, que un genio, era un tipo, que tenía, contactos, con algún tipo, de civilizaciones, que le enseñaron, o le mostraron, muchas cosas, entre ellas, como fabricar, el sudario de Turín, ok, debo volar, mi imaginación, todo esto, es solo imaginación, no más, no corresponde, con la realidad, Hitler, tiene cercanías, de una tecnología, que no puede calcar, no puede copiar, porque le falta, desarrollo tecnológico, sin embargo, avanza y progresa, recordemos, que si Hitler, hubiese logrado, tener unos, ocho meses, más de tiempo, para la cantidad, de inventos, que ya tenían, la historia del mundo, sería otra, le aclaro públicamente, no estoy a favor de nadie, ni en contra de nadie, solamente, estoy ventilando, una posibilidad, que tiene que ver, con el fenómeno extraterrestre, totalmente, ajeno, totalmente lejano, totalmente, no tomó partido, en los conceptos políticos, o sea, no es que me van a decir, uy, es que ahora ese tipo, se volvió neonazi, o una cosa así, no, ni mucho menos, y menos cuando la historia, es tan difícil, de interpretar, porque la historia, está basada, en lo que dicen los ganadores, no los perdedores, o sea, no me interesa el tema, quiero hablar de, es la parte de UFO, hay una serie, de fotografías, muy interesantes, de la campana, hay una serie, de fotografías, de objetos, lenticulares, que podían evitar, se construye, el primer avión, jet, muy adelantado, para los P-51, que eran los aviones, de hélice, que tenían, los Estados Unidos, tenían un gigantesco, cohete, y varias cosas, cuando llega a Estados Unidos, no va a salvar, a todos, los que estaban sometidos, porque realmente, no lo hizo, lo que hizo Estados Unidos, fue traerse, todos los científicos, que trabajaban, para Hitler, entre ellos, el doctor Brown, y quien fue, el famoso, doctor Brown, el que desarrolló, todo el sistema, de cohetes, para iniciar, la exploración espacial, trajo al señor Tesla, todo lo que tiene, que ver con corriente, eléctrica, trajo al señor Mendel, todo lo que tiene, que ver con genética, bueno, hay muchas cosas, allí, que tienen que ver, con la historia, comenzando, atarcados, de esta conspiración, imaginaria, de parte mía, se me ocurre, pensar varias cosas, uno, abunda, un comentario, extraoficial, que bien, puede ser, una leyenda urbana, o puede tener, mucha realidad, donde el rover, enviado por la China, a la luna, y otras naves, enviadas por la India, a circunvalar la luna, y otra serie, de elementos, que han, han comenzado, la conquista del espacio, hacen un comentario, entre risible, irónico, y chistoso, que no aparece, en huellas, del aterrizaje, de ninguna nave, Apolo, o sea, que, el Apolo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y Pollito, nunca llegaron, a la luna, y que hasta ahora, se está llegando, realmente, con naves, a la luna, y vuelve, y juega el tema, existe, otra versión, según los chinos, Estados Unidos, no llegó, a la luna, esto, pues, obviamente, crearía, ciertas, afirmaciones, o reafirmaría, el concepto, de la duda, que Estados Unidos, nunca llegó, a la luna, máxime, cuando el tesoro, que había sido guardado, de una manera, de altísima seguridad, como era el video, original, del arribo, del hombre a la luna, este video, se perdió, en los archivos, de la NASA, curioso, no, y que la única copia, que quedó, el mismo, es la copia, de los videos, que se grabaron, de la televisión, en esa época, seguimos, con el tema, aparece una serie, de cosas, en la luna, miren, lo que este señor, encontró, es nada, para todo lo que se ha visto, en la luna, existen las agujas, de Blair, las agujas, de Blair, son gigantescos, telescopios, que emergen, de la superficie, selenita, y pueden producir, una sombra, de 8 a 10 kilómetros, la sombra, y luego, vuelve, y se ingresan, dentro de la luna, en pruebas, que se han hecho, se ha tratado, de deducir, que el núcleo, de la luna, es totalmente, vacío, o hueco, esto, obedece, a dos cosas, por allá, en los años, 1500, los monjes, de Canterbury, observaron, una explosión, en la luna, y esto, lo mantuvieron, en profundo, secreto, años después, algunos, científicos, con observaciones, láser, han logrado, medir, que la luna, está vibrando, como si fuera, una campana, probablemente, todavía, de aquel impacto, la superficie, de la luna, tiene algún tipo, de evento, a esto, hay que sumarle, algo más, una serie, de fotografías, que se han tomado, de la luna, se puede, percibir, gracias hoy, a los nuevos servicios, de zoom, de muchas cámaras, lo que ya, se conocía, antiguamente, que la luna, tiene franjas, de 60 kilómetros, de anchas, que envuelven, toda la superficie, de la selenita, y que, el regolito, que es, ese polvillo, lunar, tan supremamente, fino, fue una forma, para proteger, la parte interna, de la luna, de la radiación, del espacio, tendríamos, que sugerir, que la luna, puede ser, una nave, extraterrestre, abandonada, o un sitio, de observación, tomando en cuenta, que la luna, es más antigua, que la tierra, aparentemente, que se me ocurre, pensar a mí, la tierra, trajo un núcleo, o un pequeño, asteroide, como Phobus, y Deimos, en Marte, un tipo, de tecnología, muy avanzada, toma ese núcleo, y construye, alrededor de él, una gigantesca esfera, recubre, esa gigantesca esfera, con residuos, de productos, que se encuentran, en el espacio, como el cinturón, de asteroides, al cubrir, esa superficie, para hacerla, impermeable, la radiación solar, nosotros, al sugerir, que, estas partes, o estas partículas, que cubren la luna, obedecen, a cuatro mil novecientos, millones de años, puede que sea, descabellada, mi forma de pensar, es como si, nosotros dijéramos, en este momento, se produce, un gran terremoto, estamos cerca, de una pirámide, de quince mil años, de antigua, vamos, y traemos, partes de esa pirámide, y reconstruimos, nuestra casa, que queda intacta, al cabo, de unos años, un antropólogo, arqueólogo, descubre, las ruinas, de nuestra casa, lo que descubre, por fuera, es, el residuo, de hace, quince, o veinte mil años, cuando mi casa, tan solo, tiene mil años, me hago entender, es como, colocarle, un vestido viejo, o una cubierta vieja, a un barco nuevo, más o menos, si todo esto, comienza a actuar, pues, deberemos de pensar, seriamente, que el doctor, el doctor, no, el ex agente, de la CIA, y agente del NORAD, Stalin Furhan, quien dejó, uno de los más, extraños libros, que uno pueda leer, los desafíos, del cambio, y él habla, de que para el año, dos mil catorce, vamos a tener, unas oleadas, de ovnis, en una mayor, cantidad, pues, ya este tiempo, empezó a pasar, ahora, puede ocurrir, algún desastre, natural en Japón, puede ocurrir, igual, estamos esperando, uno de los grandes, terremotos, que puede llegar, a suceder, durante los próximos, quince, o veinte días, si, si esto, tiene mucho, que ver, podríamos, intuir, el porqué, las grandes, potencias, mundiales, exceptuando China, se han congelado, económicamente, amigo mío, para usted, no le llama, la atención, una curiosidad, que Estados Unidos, después de la, segunda guerra mundial, en la posguerra, llegó a ser, una macro, potencia, tan impresionante, que generaba, tantos dividendos, que generaba, tanta estabilidad, económica, que era el sueño, americano, y que hoy, está en una, decadencia, absoluta, porque Estados Unidos, tiene una política, de freno, no de expansión, porque Rusia, después de dejar, el socialismo, y entrar al capitalismo, tampoco, tiene un avance, sustancial, que uno diga, oiga, Rusia, está abriendo, un campo de acción, mundial, a nivel económico, impresionante, nada, los demás países, han empezado, a tener, una decadencia, total, lo que está pasando, en Inglaterra, lo que está pasando, en Francia, lo que está pasando, en Italia, los problemas, de faldas, prostitutas, y de todo, en los que se ven, envueltos, toda esta gente, de la jerarquía, o de la alta jerarquía, los problemas, del Vaticano, de la pederastía, la pedofilia, los lavados, de dólares, lo que está pasando, en Portugal, la crisis económica, de Grecia, lo que está pasando, en este momento, en Egipto, lo que está pasando, en este momento, en todo, lo que tiene que ver, con África, uno se pone, a pensar, venga, que pasó, con el mundo, que pasó, con todo ese, supuesto, liderazgo, y ese, caudal, de protección, y ese, caudal, de poderíos, a nivel, macroeconómico, supremamente, gigantescos, será, que no vale, la pena, luchar por algo, cuando se corre, el riesgo, que en cualquier momento, se puede perder, como se perdería, si realmente, se comprueba, que existen extraterrestres, y viene, lo que se llama, la exopolítica, una forma diferente, administrar, los recursos naturales, pues estos países, tendrían que perderlo todo, perderían la hegemonía, perderían su capital, perderían sus riquezas, perderían muchísimas cosas, porque enfrentarían, una situación muy complicada, entonces, si yo sé, que voy a perder, para qué invierto, pero si hacemos, una mirada global, sin especular, simplemente hablando, de la ficción, de mi mente, soy escritor, y haciendo una cantidad, como de asociaciones locas, pues esto nos lleva, indudablemente, a pensar, en que hay un cambio, y se me ocurre, algo bien curioso, en China, los chinos, crecieron a raíz, de una especie, de civilización, de hombres muy pequeños, llamados los dropa, igual que en Japón, y ellos, fueron generadores, de grandísimos descubrimientos, yo, me considero, una persona, supremamente ignorante, del mundo, creo que en el mundo, no hay una persona, más ignorante que yo, pero soy inquieto, y no como cuento, y no trago entero, de acuerdo, venga, que diablos, tienen los chinos, para que 15 mil, años, antes, que cualquier otro pueblo, de este, planetica, solo ellos, descubrieron, el papel, el reloj, la acupuntura, el campo magnético, el magnetismo, la función, de las estrellas, en el cosmos, y la tierra, la medicina, tradicional, la medicina, curativa, descubrieron, una nueva tecnología, fabricaron, la pólvora, fabricaron elementos, de altísima tecnología, para su época, que ni siquiera, occidente, llegó a imaginarse, que eso existía, mientras que los chinos, ya escribían en papel, 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 de arroz, en África, todavía se escribía, sobre papiro, mientras los chinos, ya practicaban, y tenían brújula, para guiarse, quien sabe a donde, el mundo, ni siquiera, se le ocurría saber, que existía, un campo magnético, venga, no cree usted, que es bastante curioso, que una población, siendo, y cual, siendo, que todo el mundo, sería unificado, y, difícilmente, una población, sería, más avanzada, que la otra, cierto, como ese pueblo, es, 15 mil años, más avanzados, que nosotros, probablemente, lo que nosotros, vemos hoy, de China, sea, lo que ellos, nos permiten ver, y nadie, sabe, que es detrás, de toda esa cortina, discreta, hermética, que se esconde, en las entrañas, del pueblo chino, todo esto, tiene una connotación, bastante curiosas, no, llegaron, diferentes, extraterrestres, algunos, más inteligentes, otros, menos, algunos, oficiales, otros, esclavos, y los, que eran, cerebros, generaron, en esos pueblos, un avance, más grande, que el nuestro, como ocurría, en Angkor Wat, allá también, en Asia, como ocurrió, en Roma, los romanos, inventaron, el taxímetro, inventaron, el baño, la arquitectura, el concreto, inventaron, el taxímetro, los taxis, inventaron, todas las herramientas, de los equipos, de cirugía, que utilizan, los médicos, son iguales, todo eso, ya lo habían inventado, los romanos, será, que ellos, también, lograron, tener acceso, a algún, tipo, de información, o de conocimiento, y los, del medio oriente, les llegó, uno de esos, pero de los más, mala gente, que podía existir, y es el que ha dañado, todo este cuento, escuche, las mentiras, de las biblias, de la biblia, amigo mío, hay una invasión, de ovnis, en este momento, al menos, de objetos voladores, no identificados, en diferentes lugares, del mundo, hay una serie, de situaciones, que ameritan, cierto pensamiento, reflexivo, sin imponer, una verdad, solo especulando, un poquito, ante la situación, que está ocurriendo, y esperaremos, en los próximos días, a ver qué pasa, sin embargo, quédese pendiente, de Radio Cronos, cualquier cosa, que ocurra, ahí mismo, les estaremos avisando, esto, esto fue una carrerita, de una charla, de cosas raras, más tarde, nos volvemos a encontrar, en Cronos, o a Radio, un abrazo, para todo el mundo, chao.